Buenas tardes familia, estamos hoy en Disney Springs, un día lluvioso, que no pensaba que iba a estar así, me estacioné en el Lime Garage que es gratis, porque alguien me dijo yo, se puede ir en autobús desde Disney Springs hasta Magic Kingdom, y eso es lo que vamos a ver igual. Ok, me dijeron, estaba leyéndome en el website de Disney, que estamos de caminar hasta el medio aquí, y ahí están los autobuses, vamos a decir verdad. Aquí me pregunto, yo, ¿qué es Disney Springs? Esto antes era Pleasure Island, después era Downtown Disney, y ahora hicieron esta parte nueva, esto se llama Disney Springs, aquí hay tiendas de marca, pero aquí no hay descuento, no es como en el outlet. Pero aquí es la última moda de lo que esté buscando en las tiendas aquí en Disney Springs, ok. Bueno, seguimos, vamos a ver, la guagua para el que nos hace, pero la encontré en los autobuses, de nuevo, hoy me voy a mover por toda la transportación de Disney, de nuevo me estacioné en Disney Springs, entré por el line, y no había como llegar aquí, y seguí hasta el mismo medio, hay una entradita a la izquierda, ¡pam!, por ahí fue, y encontré esto aquí, así que vamos a ver. Cuenta el letrero, si puedo, me voy para el Contemporary, y de ahí me tomo el monoriel al Magic Kingdom, así es verdad. Oye, aquí nos vamos a mostrar en el autobús del Contemporary. Y de aquí tomamos el monoriel al Magic Kingdom. Gracias. Bueno, acabo de llegar al Contemporary. Y me tardé 24 minutos, desde que me monté en el autobús, hasta llegar acá. Ahí están enseñando los horarios de los parques. Este es uno de los hoteles del Magic Kingdom. Vamos para allá. Y hay que subir dos de estos, porque es en el cuarto piso, el monoriel. Y el monoriel para, aquí en el cuarto piso. Bien, el coso está ya arriba. Ok. Bien, el monoriel para, aquí en el cuarto piso. Tres, 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 Tres. Para el Sánchez, por favor, siempre se sienten a la base de los ojos, y si se sienten a la стенación del Campeón de la Corte. Y si no se sienten a la base de los arreglos, así es que no se sienten a la parte de los otros. ¿Qué pasa? Y aquí llegamos al Transportation and Ticket Center. No me voy a bajar aquí, esto te lo enseño después. Pero mira, ahí viene el Hotel Polinesios. Seguimos. Para que vean cómo son los monorieles aquí. No estaba lleno, solo habían dos personas, además de yo. Y aquí cambiaría de monorieles. Me da a ese momento el que está y es el que va para Epcot Center. Bueno, seguimos. Ya lo pueden ver, el Polinesio acá y el Grand Floridian allá. Y ese es el Seven Seas Lagoon. Ahí pueden tomar el barquito. O el monoriel que estamos ahora. Para regresar vamos a tomarnos el barquito. Pero mira, aquí está el Hotel Polinesio. Y está cool. Qué lástima que está lloviendo y la lluvia me está empañando el críster. Pero bueno. El Hotel Polinesio es bello. Y lo acaban de rehacer. Hicieron una remodelación completa. Eso está nítido. En la parte que está mirando al lago. Tienen unas villas que adquieran. Creo que 2,500, 2,700 dólares la noche. Alguien me dijo. Se está buscando algo bien exclusivo. Bien brutal. Aquí en el Polinesio es una de las buenas opciones. Mira esto, ya están arreglando. Ve que están en la construcción. ¿La ves? Ya, 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 ya. El Polinesio. No sé si van a parar aquí. Creo que no. No, no pararon. Oh, bueno. No, no pararon. Espera otra, porque ya vamos a seguir viendo aquí. Estamos dando la vuelta completa al lago, el Seven Seas Lagoon. En el monoriel. ¿Viste? Gracias. Y viste que tienes este caminito que te lleva. De un lado a otro. Bueno. Esta es la parte que los turistas no ven. Pero. Aquí viene el más lindo que tiene piso. Que es. Vaya, porque es una capilla para casarte. Qué lástima que no se vea bien con la lluvia. Bueno, es una capilla para que te cases. Este sitio está brutal. Mira, ahí están las cabañitas que te estaba diciendo que se alquilan. Mira. Tienes la limusina. Ellos pueden hacerte con la carroza, los caballos de princesa. Ya tú sabes. Se está buscando una boda a dos switches que no hay presupuesto. Y puedes gastar lo que tú quieras. Ay, que seguimos mirando aquí. Este hotel es bello, bello, bello. Esto es a dos switches. Es lo mejor y más caro que tiene Disney. Estos puertos están inmaculados. Estos puertos están inmaculados. Estos puertos están inmaculados en la piscina en la piscina. Pero la playita la ves allí al otro lado de ese edificio. Es que está. Mira, qué brutal. Esto es lo mejor que tiene Disney. Mira, eso es bien lindo por ahí para adentro. Yo he visto los fuegos de desaplavidas, los fuegos artificiales. Te voy a hacer un cuento. Yo una vez traíme a una muchacha a Tumel en un restaurante que hay aquí que se llama Victoria en Albert's y verdad con mucho guillo hasta que me llegó el bill y esto fue en el 1990. Y la llevé a ese restaurante, a esa capillita que está ahí que estaba muchacho. Y cuando me llegó el bill y eran 300 dólares, por poco me dieron a atacar el corazón. Tenía el dinero, menos mal, pero tuve que tragar hondo. La muchacha nunca se dio cuenta. Y fíjate, pasamos una cita bien bonita. Bueno, seguimos. Mira, ahí está en la estación del Magic Kingdom. Que no nos vamos a bajar. Y lo que traté de hacer, lo hice. Si me hubiera querido venir a Magic Kingdom, ahí está el Magic Kingdom. Me dañaste, viene al castillo y no se ve. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo viste? Desde el Magic Kingdom hasta el Magic Kingdom. ¿Ok? Así que así se puede. Me tardé una hora. ¿Ya? No una hora. Eso es una exageración metal de 45 minutos. A ver si se ve el castillo. ¿Lo ven? Ahí está el sumor. Ahí está el castillo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, seguimos. ¡Buenas! ¡Buenas! cuando llegaste al estacionamiento de Magic Kingdom te estacionaste o en los villanos o en los héroes y de ahí vas a venir a la estación de monoriel y este es el monoriel que te va a llevar al Magic Kingdom ok otra opción que es la que vamos a tomar hoy es el barquito mira para que veas tienen las dos opciones en mi opinión es bueno ir en monoriel y regresar en el barquito es también la mejor idea ajá el barquito mira allá el fondo el Magic Kingdom ok pero parece que este barquito nos va a dejar a pie muchachos nos dejó a pie el Joe Paule pero si puedes ver hay otro ahí que viene por ahí y está aquí en aproximadamente 5 minutos vea el Magic Kingdom en el final se tarda más o menos 10 minutos llegar y montar una carga nueva es tan nítido mira estamos montados en la parte de arriba del barquito que tiene dos pisos bueno que es mucho límite aquí mirando el contexto esas cabañitas alguien me dijo a mí que son 2.700 dólares la noche bueno este es el Polinesio y ese es el Grand Floridian y allá puedes ver el Magic Kingdom no sé si lo ves bien como ve no lo ves ahí ese castillo Magic Kingdom y aquí nos estamos moviendo estas son las cabañitas del Hotel Polinesio pero han perdido que son de dos dormitorios hay que verificar eso pero está brutal y ahí está el Grand Floridian que es en mi opinión el mejor de lo mejor que tiene Tizen ahí ves el monoriel que está pasando y estamos en camino para el Magic Kingdom seguimos el Ese es el Hotel Contemporary, que fue donde nos dejó el autobús cuando empezamos esta jornada. Y me voy a tomar el autobús otra vez para Disney Springs. Y ahí están los autobuses que voy a tomar para regresar a Disney Springs. Sí, está todo el mundo desembarcando para ir al Magic Kingdom. Ok, familia, aquí llegamos al Magic Kingdom. Ok, eso de nuevo, desde Disney Springs hasta acá, en el autobús, porque hay un autobús que te trae directo, pero yo vine al del hotel, me tardé 40 a 45 minutos. Cuando llegues aquí, aquí es que vas a mostrar tu ticket, te van a chequear el dedo, y aquí estamos en Magic Kingdom. Aquí tienes el Monoriel Express, o te puedes volver a montar el barquito otra vez, el ferry boat. Yo voy a tomar la guagua para atrás, para terminar el recorrido. Seguimos. Aquí puedes ver las diferentes opciones que hay de autobuses. Aquí tienes del 1 al 10, aquí tienes del 11 al 34, y para dónde van a ir. Pero veo que desde aquí no hay ningún autobús que vaya a Disney Springs, así que voy a tener que tomar el Monoriel, o irme a pie, que no quiero, hasta el contemporáneo que está al cruzar la calle. Bueno, seguimos, no sabía eso, pero que sepa que cuando vienes a Disney, te van a chequear, te van a... Ya. O si no quieres que vean lo que tienes en tu cartera, te cuela con lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. O si no quieres que vean lo que tienes. Y me voy a mudar para acá Si viniste en automóvil Pues vas a estar o en los villanos o en los héroes Si no, pues vas a ir hasta acá Para tomar el autobús Para Disney Springs Me encanta Disney Qué chulería Bueno, seguimos El de Epcore está cerrado, fíjate Ven aquí Están los buses, están los taxis Aquí también están los Uber Y aquí dos a la izquierda Y ahí vas a ver los diferentes autobuses Aquí están los taxis Aquí están los Uber Los Lyft Mirs Aquí es el que están Pues estamos buscando cuál de estos Es el que me va a llevar Ah Pero pues me acaba de decir el hombre Que NACOM Que desde el Transportation and Ticket Center No hay transportación Para Disney Springs Así que tengo que volver O montarme otra vez en el Monorril Para ir al Contemporary O caminar al Polinesio Eso es lo que voy a hacer Y para los que no sabían Estas son las reglas Si tienes una cartera O un Backpack Que lo van a chequear Dice que tienes que estar vestido Apropiadamente No puedes fumar En ningún parque Ok No puedes traer muchas cosas Ni animales tampoco A menos que sean Eh Incapacitados Ojo con eso Aquí puedes ver el Polinesio Ok Nosotros estamos aquí ahora mismo Aquí puedes ver todo Ve esa playita que está ahí Si te sientas ahí por la noche Puedes ver los fuegos artificiales Del Magic Kingdom Ahí está Ok Seguimos Mira Y rapidito Llegó la guagua Tuve que esperar Cinco minutos Y llegó la guagua Que me va a llevar A Disney Cinco minutos Y mucha seguridad Dos veces me pararon Y me preguntaron Que porque yo estaba tomando fotos Fort Wilderness Mira Estas son casas En Disney Que puedes comprar Que puedes comprar Estas casas valen Un millón de dólares A tu sabor Esa casa que te enseñen Están al lado Del Golden Oak Que es un campo de oro 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 Uno de los hoteles económicos Esa es la otra entrada El Bridge Quarter De Forts Orlins Aquí tienes el Oak Key West Que es otro de los económicos Que es un campo de oro Que es un campo de oro Número 6 y ahí pueden ver llegamos a Disney bueno como pueden ver fuimos hasta el contemporáneo en el autobús fuimos al Magic Kingdom y al Transportation Ticket Center en el monoriel y caminamos hasta el Polinesio y volvimos en autobús a Disney Springs así que el experimento funcionó, que si vale la pena por ahorrárselo 25 pesos de parking no sé, pero si quieres venir a Magic Kingdom y no quieres pagar parking, tómate el autobús para el Contemporary o el Polinesio y ahí tomas el monoriel al Magic Kingdom me tardé 40-45 minutos bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte y terminamos donde empezamos en Disney Springs que veo que está lleno lo que me preocupa es que hay pocas personas usando máscara pero yo tengo la mía yo no me arriesgo bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe ojo si te gusta este tipo de videos suscríbete al canal claro que sí suscríbete dale like compártelo estoy viendo donde no hay que mucha gente para no tomarle la cara ¿viste qué es eso? suscríbete dale like soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga para no tomarle la cara Gracias por ver el video.